Lamentable noticia. Corredor de la media maratón de Brooklyn muere tras colapsar en la línea de meta. En contenido viral te contamos los detalles de esta triste noticia. No te vayas y suscríbete para que descubras todos los detalles. Un corredor de la media maratón de Brooklyn muere tras colapsar en la línea de meta y es que los participantes tuvieron que correr bajo el calor intenso, pues los termómetros llegaron incluso a marcar los 76 grados Fahrenheit en horas de la mañana. Este sábado, 21 de mayo, el Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que un corredor de la media maratón de Brooklyn falleció luego de cruzar la línea de llegada y que otras 16 personas también resultaron heridas durante el evento deportivo. Un corredor murió después de colapsar en la línea de meta durante el Brooklyn Half. El segundo corredor en morir durante la carrera desde 2014 apuntó en Twitter el reportero de NBC, Maíles Maíler. Fui testigo de lo que sucedió y fue increíblemente triste, mis oraciones están con su familia. Las autoridades indicaron que se trataba de un corredor de 30 años que cruzaba la meta cuando se desplomó. Frank Guair, portavoz del maratón, comentó a The Associated Press que transportaron al hombre al hospital de Coney Island, donde minutos más tarde fue declarado muerto. ¿Qué opinas de esta lamentable noticia? Cuéntanos en los comentarios. El periodista ni el Departamento de Bomberos especificaron cuál había sido la causa de muerte del corredor. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo que el hombre podría haber sufrido un paro cardíaco alrededor de las 9 a.m. En medio del evento, los equipos de rescate tuvieron que trasladar a 16 personas al hospital, entre las que se encontraban el hombre que falleció y otras cuatro personas que tenían heridas graves. Además del esfuerzo físico, las condiciones climáticas hicieron el reto aún más difícil. En esta edición de la media maratón de Brooklyn participaron 22.000 corredores que partieron desde el Museo de Brooklyn hasta el Paseo Marítimo de Coney Island. Aunque en este 2022 las condiciones fueron inusualmente cálidas, porque a pesar de que comenzó muy temprano, la temperatura a las 9 de la mañana ya eran de 70 grados con 83% de humedad. ¿Qué opinas de la muerte de este corredor? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!